Las carreras no se ganan en la primera curva, pero muchos han perdido ahí. Lo sé bien, nací para ser un piloto de carreras, pero solo hay un problema, ese no soy yo, este soy yo. Me eligió entre otros perritos, una más enredada de patitas y colas. Este, sin dudas este. El mejor de la camada. Siempre decía eso. Oye, no tan rápido pensábamos quedarnos con ese. Siempre decía eso también. Hola. Llámalo destino, llámalo suerte. Solamente sé que nací para ser su perro. Eso te gusta, ¿no? Gustarme me fascinó. El sonido, el olor. Sentí que ahí es donde pertenecía. En el automovilismo tu auto siempre sigue a tus ojos. Los perros nunca fueron lo mío. Es más persona que perro. A Denny le cautivó su acicalamiento. Puede que se bañe todos los días por lo que veo. ¿Siempre se le queda viendo así a la gente? Solo si le agradas. Los mejores pilotos no viven en el futuro o en el pasado. Los mejores pilotos se enfocan en el presente. Nadie sabe qué curvas te pondrá la vida. Pero si un piloto tiene el valor de crear sus propias condiciones, la lluvia será simple lluvia. Pero por ahora solo quiero una vuelta más. Más rápido, Denny. Más rápido. Ay, dulzura. Ven aquí. Debe ser fantástico tener un cuerpo que pueda cargar a una criatura dentro. Solo espero que se parezca a mí. Debe ser fantástico tener un cuerpo que pueda cargar a una criatura dentro de la 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 criatura Amén.